La ropa que tú quieres, el carro que tú quieres, los lujos que tú quieres, ya no quieres nada para ti. Te hago una pregunta, pregúntale a tu mamá, ¿cuál es el sueño que quería? ¿Cuál es ese sueño que tanto ha anhelado? A tu padre, ¿cuál es ese sueño que él no realizó? Ayúdanle a conseguir ese sueño, regálale ese viaje, regálale ese carro, regálale esa casa que tanto ha querido. Somos los hijos, nos han traído el mundo para ayudarles, no para hacerles una carga. Así José Manuel, más bien José Manuel, algunos tips ya para terminar esta entrevista, yo agradecerte verdaderamente, infinitamente por toda esta información de valor que el día de hoy nos utiliciste, nos enseñaste y ojo, ya saben, hay una persona ganadora, el día sábado, su curso de José Manuel, 8 horas totalmente, te ahorras 400 dólares y eso es precio pandemia. Si no fuese precio pandemia, estaría valorizado entre 2.000 a 3.000 dólares ese curso, pero el día de hoy estamos regalando solamente a una persona totalmente gratis, la persona que ha compartido más este post, la persona que ha etiquetado a más personas, se lleva totalmente gratis ese curso con José Manuel de 8 horas. José Manuel, algunos tips para poder, para las personas, para que se sientan un poco más tranquilas de todas las deudas que tienen en el banco, ¿qué pueden hacer? Sí, mira, yo diría, les voy a dar la solución a todos los problemas de deudas, porque es bien fácil para las personas que ya hemos pasado por este tipo de cosas. ¿Cómo solucionas cualquier problema de deuda de cualquier monto? Simple, lo único que tienes que hacer es aprender a volverte una máquina de hacer dinero, empezar a ganar más dinero. Si tú resuelves esa ecuación, resuelves esa tarea, tus problemas económicos desaparecen. Ejemplo, vamos a un ejemplo. Oye, el dolor de cabeza que tengo es porque debo cinco mil soles al banco. Ya, entonces la pregunta es, oye, ¿y por qué no ganas cinco mil soles en la menor cantidad de tiempo posible? Ya sea que lo puedas hacer en un mes, en dos meses o en seis meses, ya, ponle un año si quieres. ¿Qué te limita si hay gente que gana cinco mil en un día, en una semana, en un mes? Lo hemos visto, es más, yo lo he hecho, he pasado eso hace tiempo. O sea, si tú ahorita ganaras cinco mil, ese problema que para ti es problema, no existiría. Ahora, no, José Manuel, yo debo veinte mil soles al banco. Listo. ¿Por qué no aprendes a hacer veinte mil soles en la menor cantidad de tiempo posible? Ya sea en una semana, ya sea en un mes, ya sea en dos meses, tres meses, seis meses. De acuerdo a tu realidad, al manejo de recursos que tú tengas, si tú aprendes a hacer esa cantidad y hay dinero que ahorita te está, no te deja dormir, te estén intranquilo, no existiría el problema que tienes. Oye, si son cien mil soles mi problema, aprende a hacer esos malditos cien mil soles. Así te tome dos meses, medio año, un año. Oye, no, yo debo medio millón. Mi problema es de medio millón. ¿Te parece mucho medio millón? No, medio millón es medio millón, nada más. Es solo un maldito número. Hay gente que lo hace. ¿Por qué tú no? La gente que lo hace, igual que tú, no es un extraterrestre. Tiene dos ojos, dos manos, dos pies. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tú no lo puedes hacer? Muchos se concentran, y me van a dar la razón muchos de ustedes que tienen problemas, en que la solución creen que es que el banco me dé más dinero. Te quieren que le preste el banco más, y con eso resuelven su problema. No vas a resolver el problema, con eso la vas a cagar más. ¿Por qué? Porque si tú estás en el problema en el que estás, es justamente porque no has sabido manejar el dinero, has tomado malas decisiones, y por eso te ha llevado a un punto en el que estás en este momento. ¿Qué te hace creer que el quecho que te preste más dinero, ya sea tu mamá, tu papá, tu vecino, tu amigo, una junta, el mercado, ya sea que el banco te dé una tarjeta de crédito y puedas sacar ese dinero, o te dé un préstamo, ¿qué te hace creer que eso va a solucionar tu problema de dinero? Eso no va a solucionar tu problema, porque la vas a cagar, porque el maldito problema eres tú. La deuda no, el problema no es la deuda. El problema es que has tomado decisiones que de alguna manera te han llevado a esa situación. ¿Y cuál es la solución? Facilito, aprende a ganar más dinero. No digas que no se puede, no digas que no sabes. Lo que pasa es que tú no puedes, o tú no sabes, es diferente, pero hay gente que lo hace. Si tú logras resolver esa ecuación y te concentras en eso, o sea, decir, oiga, ¿qué tengo que hacer? Más conocimiento. Absorbe el conocimiento, incluso lo tienes gratis. No digas que no tengo plata para tu curso. Oye, mírate todos mis videos, no solo los míos. Ya conoces a Carlos Muñoz, ya conoces a Juan Diego Gómez, has visto todos los videos de Miguel Ángel Cornejo, de Yugo y Clavis, de Juan Diego Gómez. Ya has leído el libro La Vaca, ¿Quién se robó mi queso? El millonario de al lado. Y hay un sinnúmero de texto y video, en audio y en video, que tienes que absorber y entender. Preguntar a las personas que tienen ese resultado. Porque muchos de ellos me dicen, oye, José Manuel, pero yo solamente he llegado a ganar 2.000 soles al mes. No sé cómo ganar 20.000 soles al mes. Entonces, ¿qué esperas para mover el culo y empezar a buscar a esas personas que ganan 20.000 al mes y hacerte amigo de ellas? Claro. Pregúntale. Porque se aplica este concepto, te lo dicen muchos, ¿no? Tú eres el promedio de las 5 personas que te rodean. ¿Qué haces rodeándote el fin de semana con tu pata, tu vecino de al lado, el chato, el gato muerto, o no sé qué chapa le pones? ¿Qué haces rodeándote con esa gente que no gana dinero, están todos en problemas y por eso tú también tienes problemas? Empieza a rodearte de gente que ya tiene ese resultado que tú necesitas. Fíjate cómo piensan y pregúntales qué hacen. Porque ellos están haciendo algo que tú no estás haciendo que les está permitiendo tener esos resultados. Así que el problema no es el problema. El problema eres tú. Si tú resuelves tu problema, es decir, tú te resuelves a ti mismo, ya no habrá problema. Y con eso resolvemos el problema de toda la población. Solo que hacer, explicarlo así parece fácil, la ejecución no te voy a negar. No es fácil, pero tampoco es el fin del mundo, no es que sea dificilísimo. O sea, mientras más necesites, es la tarea más complicada. Pero te lo digo por experiencia propia. Ganar 2.000, 3.000, 5.000, hasta 10.000 soles, yo diría tranquilamente, esa vaina es papaya. Es facilito. En mi caso, por ejemplo, yo también igual tengo problemas igual que tú, que los que me están viendo. Solo que mis problemas tienen mucho más ceros. A mí no me sirve 10.000 soles. 10.000 soles lo hago al toque. Eso no es problema. Yo necesito 100, 200, 300.000, medio millón necesito yo, si quieren un mes, para poder resolver los problemas que tengo. Entonces, la única diferencia, la única diferencia es que hay más cero. Nada más. Así que no me digas que no se puede. Porque tu problema de 5.000, tu problema de 10.000, de 20.000, es una pichanga para la gente que está metida en el mundo de los números. Solo que tú necesitas llegar a ese nivel. Es más, yo estoy buscando a la gente que mueve millones porque quiero saber cómo lo hacen. Oye, ¿cómo hacemos 5 millones en un año? Ese sí es trabajo. Ahí sí te podría decir, ya, esa vaina no está tan fácil. De los 31 millones de peruanos, de los 18 millones que son la PEA, y de esos un 10% que realmente ganan esa cantidad, ya, esos no están en la esquina. Es probable que ni siquiera estén conectados aquí. Mi chamba mía es encontrarlos. Pero tu chamba tuya es más fácil. Tienes que encontrar a los que ganan 5, a los que ganan 10, a los que ganan 20. Esos hay un montón. Los vas a encontrar los lunes a viernes en las clases que damos. Ahí se conectan varios. Los vas a encontrar en la comunidad que tenemos en Telegram. Los vas a encontrar en las páginas de Facebook que manejamos. Por ahí están. O sea, involúcrate en este mundo de los negocios, de las inversiones. Aplica Network Marketing, que no es nada más que contactar a otras personas. El poder de los contactos es vital. Yo te invito a ti que me estás viendo poder aportar en tu vida. Yo no te voy a dar la respuesta. No te voy a decir acá está, no te voy a dar la dirección. Solo sé que están ahí. Al igual que tú, yo también hago la tarea. La única diferencia es la escala, como te he dicho. La escala. Para ti, un problema de 50 mil es un problema. Para mí, un problema de 5 millones es un problema. Menos que eso no es un problema. Es la única diferencia. Y al final es un número. Da igual. Da igual si son 10 millones, 50. Da lo mismo. La estructura sigue siendo la misma. ¿A mí cómo me encuentras? Me encuentras como José Manuel Cuántico en Facebook, así lo pone, José Manuel Cuántico. En YouTube tenemos una comunidad bastante grande como José Manuel Cuántico. Y en Instagram también como José Manuel Cuántico. Y nuestro canal de YouTube que ha sido inaugurado la semana pasada me encuentras como JM Cuántico. Te invito a participar de todas nuestras redes porque estamos colocando constantemente información de valor. En TikTok nos dan solo un minuto. Yo planteo una pregunta de muchas que me han hecho y doy la respuesta. Es lo que estoy subiendo y por día estoy subiendo entre dos a tres videos diarios. Algunas de esas preguntas o una de esas respuestas quizá te sirva a ti. Pero mientras no busques, mientras no muevas el dedo, no des clic, no esperes que las cosas lleguen a tu mano porque no te van a tocar el timbre y te va a llegar ahí la respuesta. Así no funciona. Mueve la mano, mueve el culo, mueve todo, mueve el teléfono. O sea, utiliza este maldito aparato como tiene que ser. O sea, esto no es para chatear, no es para estar perdiendo el tiempo, para ver bailecitos. Te comprendo. Distracción, un momento bacán. Todos necesitamos distraernos, un chistecito bacán. Pero el 80% de utilidad que les des este aparato debe ser para generar ingresos o para buscar información porque recuerda que información es igual a conocimiento porque si tú metes conocimiento acá a tu mente vas a empezar a ver la vida, las cosas, tu entorno de otra manera. Vas a ver cosas que ahorita no ves o vas a saber cosas que ahorita no sabes y así empiezas, vas a generar esa pequeña chispa, ese pequeño, esa chispa que genere este famoso Big Bang, pum, y explosiones las cosas en tu vida. Claro, no va a ser milagroso, no te voy a decir, el lunes empiezas y el otro lunes ya toda tu vida ha cambiado. No funciona así. Es algo que te necesitas con ansia, perseverancia, pero si no inicias, si no das el primer maldito paso, nunca vas a llegar a ningún lado. Es como decía Alex Day, ¿no? Si no esperas nada en la vida, si no tienes aspiración a tener meta, pues déjame felicitarte porque ya llegas. Ya estás ahí. Felicidades. Tienes que tener objetivos, metas, propósitos de vida. Si no sabes qué es esas cosas, investiga, averigua, cuestiona todo, cuestiona a ti mismo. Ese sería mi consejo para ti y si te ha gustado o no, la verdad me interesa un pepino porque es para las personas que realmente me hayan entendido o realmente quieran entender. No, pero gracias a ti, José, por darme este espacio. No, gracias, gracias, José Manuel. Te felicito por esa actitud, es la creencia, se lo cree y en verdad es cierto y lo está haciendo así. Para todos los haters también que me están escribiendo, igual les digo, lo que tú digas es cierto, tienes toda la razón, ese es tu mundo, esa es tu forma de ser, esa es tu forma de pensar. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos una forma de pensar distinta, vemos otras oportunidades donde tú ves fracasos, vemos realmente alianzas, amistades, vemos crecimientos. José Manuel nos comentó, en verdad, somos el promedio de esas cinco personas que nos rodeamos, si nos rodeamos con cinco borrachos, nos vas a hacer el sexto borracho, si nos rodeamos con cinco empresarios, cinco emprendedores, cinco visionarios, cinco millonarios, cinco billonarios, imagínate hasta dónde vas a llegar, no importa de qué lugar estés, no importa la situación que estés, lo único importante, como dijo Jim Rohns, es que tengas un sueño ardiente, un sueño ardiente, que verdaderamente tú digas, no nací para estar acá, nací para estar arriba, para poder lograr lo que yo quiera, para estar en cada frontera, en los viajes, en los lujos, pero eso es sacrificio, constancia y educación. Gracias José Manuel, gracias a todo tu público, gracias a la comunidad de José Ángeles, igual no se olviden, vamos a dejar en la descripción también los enlaces de su página de José Manuel, igual en el grupo de Telegram también estaremos enviando los enlaces de José Manuel para que puedan investigar y sigan educándose porque es totalmente gratis y también les vamos a enviar quien se ha ganado el premio para el día sábado en su curso totalmente gratis de José Manuel, gracias José Manuel, cuídate y Dios te bendiga. Y a toda la gente que se conectó, gracias, nos vemos, cuídense. Bueno chicos, cuídense, Dios los bendiga, éxitos, sigan luchando por sus sueños porque los sueños sí se pueden hacer realidad, puedes programar tu mente para la, para esa persona que tú quieres ser sí es posible, pero lo primero que tienes que hacer es identificar que tú quieres cambiar, pero si no quieres cambiar no va a cambiar nada en tu vida, todo empieza de tomar la decisión de que quiero cambiar, quiero mejorar y de ahí empiezo a hacer planes, metas pequeñas, empiezo a hacer pequeñas metas, empiezo a poco a poco, ¿qué hago? Empiezo a ordenar tu cuarto, empiezo a escuchar audiolibros, empiezo a leer, no importa, 5 o 10 minutos diario, y empiezo a, digamos, José, estas personas que me rodean, sé que no me suman, entonces poco a poco, sé que es muy difícil alejarte de esas personas negativas y hasta veces puede ser la familia, pero poco a poco, no te digo que te alejes, digamos, físicamente, sino mentalmente, mentalmente, ¿cómo así, José? En las noches, en las madrugadas, utiliza ese tiempo para que puedas educarte, utiliza ese tiempo para que puedas estudiar y buscar lo que tú quieras hacer y otra forma, una estrategia de valor que te va a encantar, donde yo utilizo la PNL, la programación, hazte un mapa de sueños, ¿cómo un mapa de sueños? pega el carro, los viajes, digamos, el título que quieres tener, la empresa que quieres tener, los libros que quieres crear, la ropa que te quieres vestir, hazte un mapa de sueños y ponle fecha a cada uno, la fecha que tú quieras, pero José, y si no llega a obtener nada de esto, no importa, pero ahí lo estás visualizando, visualiza, visualízate, cómo quieres llegar, acá viene una gran frase que es, primero ser, sé esa persona que quieres, que siempre has analizado ser, ¿cómo ser? camina como ese ingeniero, camina como ese contador, camina como ese empresario, camina como ese visionario, camina como ese cuántico, habla como ese cuántico, viste como ese cuántico, lee como ese cuántico, edúcate como ese cuántico, luego viene el hacer, las estrategias, las estrategias, qué estrategias tengo que hacer, tengo que reinventarme, tengo que planificar, tengo que organizarme, y luego viene el tener, ya lo tienes, ya logró tus sueños, pero cuánto tiempo me demoro para hacer esto, va a depender de ti, puede ser dos, tres, cuatro, cinco, cinco años, pero yo te digo, métela a tu vida dos años, bien dado, vas a darte cuenta, que los sueños, si se pueden hacer realidad, así que, un saludo para todos ustedes, Dios los bendiga, cuídense y éxitos, de su gran amigo, Josué.